Pemba Tamang, de 15 años, explica cómo logró sobrevivir tras pasar 120 horas atrapado entre los escombros. Cuando volví a mí estaba en la oscuridad y me di cuenta que debió haber sido un terremoto. Me quedé donde estaba, dándole vueltas a mi mente. El empleado en un hotel sobrevivió cinco días alimentándose con un poco de mantequilla. Los militares israelíes que le cuidan están asombrados. Hablaba con nosotros, estaba totalmente consciente, entendía nuestras preguntas, podía comunicarse, no parece tener heridas graves. El hotel de nueve pisos, del que Pemba fue rescatado, quedó completamente destruido en el terremoto de magnitud 7,8 del sábado. El inspector Laxman Basnet tuvo que desprenderse de su equipo para caber en el lugar donde ubicó al adolescente. Le alcancé y le hablé. Le di algo de agua y le aseguré que estábamos ahí para rescatarle, que no se preocupara. Estaba realmente sorprendido en aquel momento y dijo que yo era un dios que había venido y que por favor le rescatara. En Nepal, la cifra de víctimas no deja de aumentar, ya se contabilizan unos 6.200 muertos y cada vez es menos probable encontrar a supervivientes. El tiempo se agota para los equipos de rescate, que todavía esperan milagros.